Bendigamos al Altísimo Alabado sea su Santo Nombre, porque siempre hemos sabiado, lo ha da al Señor que es bueno, que para siempre es un merecer. Por tu lado laiquito y le holanjas doy. Bendigamos al Altísimo por su ley primeramente, por el que liga nuestra casa con el cielo continuamente. Bendigamos al Altísimo por el pan segundamente y también por los manlares que comimos juntamente. Odulado laiquito y le holanjas doy. Bendicha sea la casa esta, que nunca manquene a fiesta. De mañana atadre y muestra siesta, a nos y a todos ellos de Israel. Bendicha sea la casa esta, el hogar de su presencia, donde guardamos su fiesta con alegría y permanencia. sturado laiquito y le holanjas doy. Alegres comimos y bebimos, su merced nunca nos faltó Lo ha dado al Señor que es bueno, que para siempre es su merced Lo ha dado al Señor que es bueno, que para siempre es su merced Lo ha dado al Señor que es bueno, que para siempre es su merced